A un hombre muy caborquese Tiene su propia empresa, con mucho orgullo lo dice Y también a su familia, que no lo deja rendirse Y a su padre que en el cielo, que allá todos los bendice Fernando Zabala es un hombre que se te admira Porque eres de mucha alegría, tu gente te felicita Tu esposa, Maru y tus hijos, Fernando y también Romina Sus hijos y su mujer, de dicha que Dios le ha dado Y está muy agradecido por tenerlos a su lado Porque siempre la familia es todo y lo más sagrado Fernando tiene sus carros, con su motor arreglado Y también con un equipo de sonidos reforzados Para escuchar tus corridos, cuando él anda celebrando Fernando Zabala eres un hombre que se te admira Porque eres de mucha alegría, tu gente te felicita Tu esposa, Maru y tus hijos, Fernando y también Romina El desierto de Sonora, a quien lo miro crecer Fernando es un hombre que no se deja vencer Nunca dice yo no puedo, cuando hay trabajo que hacer Jogales, Tucson y Pines, mi ciudad de Nueva York Donde hay grandes amigos, me agradece tu atención A Dios que estuvo a su lado y nunca lo abandonó Fernando Zabala siempre, te deseamos buena suerte Donde quiera que te encuentres, porque tú te la mereces Y sigue echándole ganas, que la Virgen te protege Música Música Música